Buenas a todos, bienvenidos a Metroid Zero Mission, nos encontramos en North Fair, donde ya hemos recorrido bastante la zona y ahora de ver de que manera me puedo ir de aquí, porque el que quiero es irme de aquí. A ver, vale, sí. Como recordaréis, o quizá no, en cuyo caso os lo recuerdo yo. Vale, por aquí es por ir por arriba, así que tengo que ir por abajo yendo por aquí. Pues eso, como recordaréis, o quizá no recordáis, en el capítulo anterior derrotamos a Ridley y nos hicimos con algunos power-ups interesantes. Sin embargo, vale, aquí me quemo, aquí me quemo, aquí me quemo, aquí me quemo. Vale, quizá esto no ha sido tan buena idea como esperaba. Creo que esto no ha sido tan buena idea como esperaba. Esto es para verlo recorrido en algún momento en el que esto no me queme. Dios, los tengo demasiado bien puestos. Bueno, si me muero no pasa nada. Ahí hay un... esto, pero de salir de aquí como sea. Ah, bueno, puedo cogerlo, creo. Vamos, vamos, vamos. Quiero intentar coger eso. Vale, el tanque lo he pillado, pero moriré. O quizá no, o quizá no, quizá. Sobrevivo, 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 sobrevivo. Sobrevivo, sobrevivo. Ah, no, porque no lo encuentro, no sé cómo subirle aquí. Ah, sí. ¡Guau! No sé cómo he hecho eso, pero estoy vivo. Madre mía, ¿cómo he sobrevivido a eso? Bueno, he sobrevivido... Muy a durísimas penas. No, no, me has que maduras uno, por favor. Necesito urgentemente... Una cura. Oh, por ahí hay un... Ahí veo un camino por el cual no he ido, pero me da miedo ir ahora. Es por a... Vamos, vamos a ver. No, Dios, Dios. Que me muero. Salud, por aquí. Ah, vale, que aquí no hay nada. Joder, si es que soy tonto, si lo estoy viendo en el mapa... Que no hay nada. Vale, a ver. Estoy un poco callado porque estoy como... En éstasis, ¿sabéis? Vale, pues entonces sí, tengo que ir por aquí abajo. Ah, no, espera, que por aquí abajo no puedo ir, que tengo que dar la vuelta. Pues menuda mierda. Es nada, dar la vuelta, que remedio. Al menos ya estoy recuperando salud. Vale, vamos a ver. Si doy la vuelta por ahí. No. Tengo que ir por aquí. Vamos a guardar para ya tener registrada tal proeza, la que acabo de hacer. Y sí, vamos a seguir por aquí. Y a ver si podemos ir por ahí abajo. Salud. 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 Mira, ya se voy a recuperar toda la vida. Y ya está. Hemos recuperado la salud. Salud. Vale, aquí están los... Los bichos estos, que al final los matamos. Y aquí, pues en lugar de ir por arriba, iremos... Para abajo. No, espera. No, 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 no. Para abajo no, que ya... Vale, ese camino creo que ya sé dónde lleva. Creo que es el que lleva a... Vale, eso no esperaba que me saliera tampoco. Creo que ese era un camino que tomamos en el capa anterior o en los dos anteriores. Vale, esto se rompe así. Vale, así se rompe. Pues eso, creo que eso para abajo lo tomamos en capítulos anteriores, en el momento en el que estaba el bicho molestando. Hala, esto ya está abierto. ¿Y aquí qué hay? Nada. ¿Verdad? Oh, ya veo. Vale, por aquí hay un camino. Por aquí hay algo. Ajá, aquí hay un tanque de misiles. Yo creo que hay una puerta. Vale, por ahí me caigo, ¿no? Vale, vamos a volver para atrás. A ver si podemos coger esa expansión o necesitamos algo que también podría ser. Tanque de misiles adquirido. Tanque de misiles adquirido y me cago la leche. ¿Otra vez en la lava? Vale, ya sí. Y vámonos de aquí, que ya llevo muchos capítulos y están de aquí. Uy, cuánto fuego. Pues, en fin. Es que estoy súper pájaro hoy. Estoy como al helado. Vale, por aquí se puede ir también para ir para arriba. Hasta esta zona. Sí, esta zona. Por esta zona puedo ir a Brinstar. Y abandonar todo esto. Listos. Pues eso, que si no he cogido ese camino de allá abajo era porque era el que usamos con el bicho. Para dar la vuelta en el momento en el que nos bloqueaba el paso y, en fin, bajar. Por fin lo he dicho, me ha costado. Es que es eso, o sea, quiero estar atento a todo lo que pasa en la pantalla y, como soy hombre y no puedo hacer dos cosas a la vez, pues, o estoy atento a la pantalla o miro... O sea, o hablo o estoy atento a la pantalla. ¿Veis? Me ha vuelto a pasar, me ha vuelto a pasar. Si es que no falla. Ah, bueno, la lava ya no se hace nada. El ácido este. Voy a intentar hacer lo de... Lo del tanque de supermisiles que había aquí. A ver si lo podemos pillar. Ah, no. Me he ido muy lejos. Es por aquí. Y una vez paso esto, luego tiro para abajo para mantenerlo. Vale, es así. Si pulso flecha abajo mientras lo hago... Lo conservo y creo que luego si me tiro para arriba... Uy, perdón. Vamos a intentar hacerlo. Porque si ahora voy recto por aquí... Aquí me paro. Y claro, ya no llego a la otra zona. Epa, que me estoy cayendo para abajo. Voy a ir ahora para arriba. Voy a volver a subir. Va, podemos hacerlo. Ahí se. Y el camino este. Que me da mucha rabia porque lo podría haber saltado. No creo que lo hubiera hecho porque el rayo largo va muy bien. Pero podría haberlo hecho. Vamos a tirar por aquí. Bueno, pues no cogemos el impulso. Vale, volverlo a hacer aquí quizás. Vale, creo que lo tengo que ir por arriba. Y usarlo arriba. Buah, espera. Vale, vale, vale. Vamos a intentarlo. Vale, pues no. Me quedo pillado. ¿En qué momento habría que usarlo entonces? Espera, voy a ver si por aquí también. Vale, creo que ya sé cómo se hace aquí. Vale, vamos a probar. Va, que nos sale, que nos sale. Es que esto como es tipo buzle luego cuando sale es como mucha satisfacción, ¿sabéis? Ah, mierda. Vale, vale, creo que sale más a cuenta empezar desde aquí. Ah, no, me ha salido mal. Tengo que pararme aquí, activar una bomba y luego volverlo a hacer. Desde aquí, vamos por aquí. Y ahora otra vez. No, no es suficiente. Vale, entonces tiene que ser en esta zona de aquí. Volvemos a intentarlo. Cogemos carrerilla. Y me he parado. Cogemos carrerilla. Vamos por aquí. Y ahora otra vez. Saltamos. Y para adelante. ¡Sí! Ya ha salido. Perfecto. Y bueno, creo que aquí ya también... Ah, bueno, ahí tengo algo también para descubrir aún que no sé lo que será. Pero creo que ahora no sé si voy a ir a Crateria o a Turian. Creo que voy a ir a Crateria. Perdón, a Turian. Voy a intentar coger esa expansión a ver qué es. Lo intento un momento y si no puedo tiro a Turian. Y ya en Turian pues guardo o algo. En esta zona de aquí. No, no hay nada. Pues nada. Vamos para arriba a Turian. ¿Crateria lo hemos visitado? Vamos a ver. Cride. Norfer. Ridley. Crateria. Vale, sí. Bueno, Crateria lo hemos visitado muy por encima. Pero sí, creo que ahora lo que debemos hacer es ir a Turian. Así que saltamos por aquí, 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 por aquí. Eh, de subir más, creo. Opa. Y en Turian es peligroso porque ahí es donde están los Metroids. Spoiler alert, pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Al que hayas hecho spoiler, pues lo siento mucho, pero en Turian nos vemos con los Metroids. De hecho, si el juego se llama Metroids, raro era que no hubiera Metroids, ¿no? Las dos compuertas se abren. Y ahí está el camino. El camino a Turian. ¿Veis? Os lo dije. Vale, eh... Guía básica de exterminación de Metroids, fase 1. Para matar a un Metroids lo congelas y después le tiras un misilaco. Pero como aquí hay una sala de guardado, eso ya lo dejaremos para el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Like y add si es así. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.